Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margarita Maza. Ella sería conocida por ser la esposa del presidente Benito Juárez, convirtiéndose por ello en la primera dama de México. Pero Margarita realmente pasó a la historia por ser una mujer que apoyó a su marido sin dudarlo, pese a no estar de acuerdo con alguna de sus ideas y porque sacó adelante ella sola a su familia. Aparte de ser una figura muy admirada por muchas mujeres de su tiempo, que la veían como un ejemplo a seguir e inspiró a otras tantas a luchar por la república durante el segundo imperio mexicano. Esta biografía es realizada por petición de Rosa Oz, Carla Andrea Ceja y Mauro Estrada. Margarita Ustaquia Maza Parada nació el 29 de marzo de 1826 en la ciudad de Oaxaca, en México. Se desconoce quiénes fueron sus padres biológicos, pero la niña sería adoptada nada más nacer por el genovés Antonio Mazza Padilla y por la esposa de éste, la mexicana Petra Parada Sigüenza. La niña sería criada como un hijo más de dicho matrimonio y sería tratada como la hija pequeña de la familia. Margarita llegó a disfrutar de una posición bastante cómoda durante su infancia, debido a que su familia adoptiva poseía cierta fortuna gracias a las sierras de labranza que poseía su padre. Gracias a la posición de la familia, la niña tuvo acceso a la típica educación que recibían las mujeres de su tiempo y posición, siendo educada para ser una dama y una buena esposa. La familia Maza era conocida por ser muy bondadosa, así que era muy habitual que acogiesen algunas personas necesitadas a las que le entregaban la posibilidad de trabajar en sus tierras o dentro de su propia casa. La familia tenían varios sirvientes indígenas del pueblo zapoteca y antes de que se Margarita, los Maza acogieron a una adolescente zapoteca llamado Benito Juárez. Éste había quedado huérfano y su hermana mayor Josefa trabajaba como cocinera para la familia Maza, así que Benito sería acogido en aquella casa donde trabajó las labores del campo por muy poco tiempo, aparte de que iba a entablar una buena relación con los Maza. Benito acabaría abandonando aquella casa a los pocos días de llegar a Oaxaca y empezó a estudiar gracias a un sacerdote franciscano llamado Antonio Salanueva, llegando a ser de adulto un reconocido abogado. Margarita iría creciendo, convirtiéndose en una jovencita casadera que era conocida por ser caritativa, amable, inteligente y educada. Ella se iría formando en labores domésticas y en la administración de un hogar para convertirse en una buena esposa, mientras que Benito Juárez iba desarrollando su carrera como abogado y político. Éste visitaría en distintas ocasiones la casa de los Maza para visitar a su hermana Josefa, debido a que siempre tuvo una buena relación con dicha familia y fue muy bien recibido. Durante aquellas visitas Margarita y Benito se fueron conociendo y el abogado pronto empezó a cortejar a la joven, pese a la gran diferencia de edad que había entre ellos, hasta que finalmente acabó pidiendo su mano en matrimonio a la familia Maza, algo que sería aceptado por los pares de Margarita, debido a que Benito ya era un reconocido abogado y empezaba a destacar en la política mexicana. El 31 de julio de 1843 se cerró la boda a la pareja en la iglesia de San Felipe Neri, en Oaxaca. Para entonces ella tenía 17 años de edad y el 37. Su matrimonio estaría basado en apoyo mutuo y en mucho amor, llegando a ser una unión muy feliz. Margarita era una mujer de fuerte carácter, decidida e inteligente, que apoyaría sin dudarlo las ideas y las decisiones de su marido, llegando a ser ella misma una de sus mayores admiradoras. El matrimonio llegó a tener 12 hijos en común, aunque cinco de ellos fallecieron durante la infancia. Pero ella no sólo cuidaría de sus propios hijos, sino que mostró interés por los hijos que su marido había tenido antes de su casamiento, incluso llegaría a adoptar a una de sus hijas ilegítimas cuando ésta quedó huérfana de madre, una niña que se llamaba Susana. Margarita asumió la administración de su propia casa, además de tener sirvientes que la ayudaban a controlar toda su residencia y a criar a sus hijos. Pero ella realmente destacaría por su faceta como esposa, debido a que siempre esperaba a su marido y escuchaba todos sus problemas con mucho interés, apoyándole y aconsejándole incluso sobre asuntos políticos. En el año 1853, su marido fue desterrado por orden del general y presidente Antonio de Santa Ana. Esta situación llegó a ser desesperante para Margarita, al verse forzada a permanecer separada de su marido, además de que la situación familiar era por aquel entonces penosa. Aún así, ella logró hacerse con algo de dinero confeccionando ropa para niños, enviando todas sus ganancias a su esposo, que permaneció exiliado por un tiempo en La Habana, en Cuba y más tarde en Nueva Orleans, en los Estados Unidos. La familia Juárez era amenazada continuamente y vivían en una situación de exclusión social. Así que Margarita, que se encontraba de nuevo embarazada, decidió huir junto a sus hijos, siendo acogida en las casas de algunos de sus familiares y amigos. Posteriormente consiguió abrir una tienda en la Villa Tetla, en Oaxaca, consiguiendo así algo de dinero que la permitiese mantener a sus hijos y mandar dinero a su marido, que aún se encontraba en el exilio. Margarita vivió el exilio de su marido con gran temor, debido a que sufrió varios intentos de secuestro, siendo esos evitados gracias a su propia familia, aunque siempre sería perseguida por los enemigos de su esposo. Mientras Margarita mantenía a su familia con su propia tienda y era continuamente perseguida por los enemigos de su esposo, Benito Juárez participó en la Revolución de Ayutla y en el año 1858 se acabó convirtiendo en el nuevo presidente de los Estados Unidos mexicanos, cuando Ignacio Comón Ford abandonó dicha presidencia. Cuando Margarita se enteró de estas noticias, ella cruzó la sierra de Oaxaca junto a sus hijos, mientras seguía siendo perseguida por el partido conservador y por los enemigos de su marido, logrando llegar hasta la ciudad de Veracruz donde se reencontraría con su esposo cuando éste llegó a México. La familia se instaló la residencia presidencial que se encontraba en Veracruz y Margarita siguió comportándose como la fela admiradora de su marido. Ella permaneció en todo momento a su lado y siempre le apoyaría en todo, aunque en algunas ocasiones no estaría de acuerdo con alguna de sus decisiones y medidas. En el año 1861 se llevó a cabo la segunda intervención francesa en México, donde una vez más Margarita se vería obligada a separarse de su marido. Mientras Benito lideraba la resistencia contra el imperio francés, ella se marchó junto a sus hijos hacia el norte de México y acompañó después a su marido hasta la ciudad de Monterrey. Allí formó parte de un grupo de mujeres que buscaban donaciones y suministros para mantener algunos hospitales de campaña. También organizó junto a sus hijas algunas obras de teatro para conseguir donativos que fueron destinados a las familias más afectadas por la guerra. Margarita se mostró durante la invasión francesa como una mujer caritativa que estaba comprometida con su país y empezó a ser una figura muy popular entre los republicanos, sobre todo cuando fueron reconocidos como emperadores de México los archiduques Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica. Margarita también llegaría a ser muy admirada por todas aquellas mujeres que participaron en dichos conflictos y a fuese combatir en el frente como enfermeras o como repartidoras de suministros. Tras establecerse el Segundo Imperio Mexicano, Margarita se vería obligada a huir a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, debido a que empezó a ser perseguida por el gobierno imperial. Su estancia en Nueva York sería muy corta, instalándose posteriormente en la ciudad de Washington, pero su estancia en los Estados Unidos sería muy dura para ella, debido a que allí fallecieron dos de sus tres hijos varones. La dolorosa pérdida de sus hijos y el vivir alejada de su marido provocaron que Margarita se mostrase un tanto depresiva. Aún así, siguió intercambiando mucha correspondencia con su esposo, al cual le mandaba todo su apoyo y ánimos en su lucha, aparte de darle consejos sobre política y avisarle de supuestas traiciones que podrían llevar a cabo las personas que rodeaban a Benito. Además de que la pareja siempre se mostró muy enamorada y apasionada en sus cartas, pese a las situaciones tan complicadas y dolorosas que sufrieron durante todo su matrimonio. En el año 1867 llegó a su fin el Segundo Imperio Mexicano y se estableció de nuevo una república, donde Benito Juárez volvió a desempeñar su cargo como presidente de México, un puesto que ocupó hasta el día de su muerte. Cuando Margarita se enteró del triunfo de la república, partió de inmediato hasta tierras mexicanas para reencontrarse con su marido, llegando al puerto de Veracruz el 17 de julio de 1867, donde tuvo una gran bienvenida por parte del pueblo mexicano. Lo mismo ocurriría a su paso por distintas poblaciones mexicanas hasta que llegó a Ciudad de México, donde sería aclamada por las mujeres de dicha ciudad que admiraban su figura y su papel como primera dama. La familia se instala en el Palacio Nacional de Ciudad de México y en todo momento se convirtió en el gran apoyo de su marido, siendo una gran defensora de las políticas de su esposo y de los liberales. Margarita también participó en actos de caridad, en obras sociales y culturales, además de mostrar interés por la educación. Al poco de convertirse de nuevo en primera dama de México, ella empezó a experimentar de algunos problemas de salud y se cree que pudo padecer de un cáncer de estómago que la fue consumiendo poco a poco. Los médicos aseguraron al presidente Benito Juárez que su esposa padecía de serios problemas de salud y que era inevitable de que falleciese tarde o temprano. Así que él decía dedicar menos tiempo a sus funciones como presidente y empezó a pasar las tardes junto a su amada esposa e hijos, llegando a disfrutar de largos paseos en familia casi todas las tardes. Tras padecer una larga enfermedad que la acabaría consumiendo completamente por dentro, finalmente falleció el 2 de enero de 1871 a los 44 años de edad en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Margarita falleció mientras se encontraba en compañía de toda su familia, que la acompañaron sin descanso hasta que dio su último aliento. Su muerte fue misentida por los mexicanos que rápidamente se pusieron de luto por su dolorosa pérdida. Incluso el día de su funeral, las calles permanecieron por horas arrebatadas de gente y de carruajes cargados de personas que querían despedirse de su querida primera dama, además de que su muerte dejó devastada a su marido, que murió tan solo dos años después que ella. En un principio, los restos mortales de Margarita descansaron junto a sus fallecidos hijos, pero años después sus restos y los de su marido fueron trasladados al cementerio de San Fernando, en Ciudad de México. Margarita fue una mujer que vivió por y para su familia. Ella fue una excelente esposa, apoyando y aconsejando a su marido en todo momento, aunque no estuviese de acuerdo con algunas de sus decisiones o con sus políticas. Sino una esposa leal que apoyaría a su marido en absolutamente todo. Esta primera dama tuvo un matrimonio feliz, pero también complicado debido a todas las situaciones que les tocó vivir a la familia Juárez. Aunque ella logró sacar adelante a sus hijos y ayudar económicamente a su marido, trabajando sin descanso, confeccionando ropa o en su propia tienda, compaginando el trabajo con su faceta como madre, además de que era continuamente perseguida por los enemigos de su marido. Margarita fue una mujer muy querida por el pueblo mexicano y llegaré a ser todo un ejemplo a seguir para muchas mujeres que encontraron en ella una gran inspiración para luchar contra el segundo imperio mexicano, llegando a ser conservada por sus admiradores como una mujer valiente y luchadora que tan solo buscaba el bienestar de su propia familia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margarita Maza. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopitzanel. Hoy me gustaría saber que os apreció este personaje y si tenéis alguna esposa favorita de todos los gobernadores que ha tenido México, ya sea presidentes, virreyes o emperadores. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Alejandra Díaz Bayona. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!